Lanzamiento de El Derecho A Cartín Derecho va la bola, para atrás va la bola, para atrás va la bola y se voló la barda Carlos González le da la vuelta a los que Hernández con el lanzamiento, batazo elevado profundo a Cartín Derecho La pelota vuela lejos, para atrás va la bola, para atrás va la bola y Carlos González Conecte el cuadrangular 12 de la campaña, es su segundo del partido y pone adelante a Colorado El slider le dio con la punta del bat, es hit, Brown le salió perfecto, va a tirar al home, el tiro llega tarde y que bien Crone la corta 1-0 en los spikes de Correa, los astros de Houston, todo el equipo con hombres en posición de anotar Los tres le dieron con la punta, no no es cierto, Bregman no le dio con la punta Esta vez por suena un 40 de la punta, la bola por el liderazgo, el gol pasa con el gol, por suena la caña La bola, para atrás va la cercana y el rebote, el Lanzamiento viene el tiro a home play y ya es muy tarde y ahora con un gol el empujador de tres carreras anotó Taylor la carrera, la tercera desentrada y Berlinger la cuarta por Revolution Money para mandar cuarto Zacisqueya Echevarría, batazo profundo por el izquierdo la va buscando Gardner pero olvídalo el cubano Echevarría que le faltó el jorrón ayer para completar el cycle aquí conecta el jorrón a Daini Echevarría con tremendo tablazo el sexto de la temporada por el jardín izquierdo y los Reyes le van adelante aquí dos por uno le dio con todo Echevarría que bambinazo por el central la pelota aterrizando en los fanáticos se le quedó alto en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona y Echevarría con el bambinazo se la dejó por el mismo bello el plato en la altura de la correa bateando Stevenson lanzamos viene el lanzamiento batazo de se va hasta el rincón del diablo viene entrando una carrera viene entrando otra para la segunda Molina llega Barrido capitán Molina con el dobleque con el two base batazo retrasado de Hitt que se va a internar por el jardín derecho Molina va hacia la segunda no se arrepiente se queda en primera bien hecho mi estimado Javier y Café Martínez por lo tanto se viene anotando la décima carrera del equipo de los cardenales así que Javier se fue con lo que le dieron Ándale y ¡Gracias por ver!